He convocado, y así hemos convenido, a partir del 18 de septiembre vamos a organizar y formalizar nuestro movimiento político nacional. Seguimos siendo parte, compañeros, y espero, de la voz de Morena. Siguen siendo varios compañeros parte del Verde, siguen siendo los compañeros del PT. Pero tenemos una causa que defender. Entonces vamos a deliberar sobre cómo se va a expresar. De hecho, lo que haríamos es formalizar lo que hemos integrado durante este proceso. Es decir, quienes estén dispuestos a continuar en este proceso, pues nos lo harán saber el 18 de septiembre. Acto seguido del 18 de septiembre haré un recorrido por todo el país. Para reencontrarnos con quienes nos apoyaron, nos respaldaron, nos siguieron, nos votaron. Quiero explicarles lo que estoy comentando ahora, informarles.